Bien, Cocho López, todo tuyo, hasta el final. Bien, Eduardo, gracias. Venimos de Neuquén, del turismo de carretera, y yo te vengo nombrando hace mucho, de hace más de tres años, a Facu Regalía. ¿Por qué? Porque corría en la preliminar donde corría mi hijo, Gochito, y decía, atención con Facu, atención con Facu. Bueno, ya, hoy Facu Regalía ha sido nombrado piloto de prueba de la Force India en Fórmula 1 y también piloto oficial de GP2, que es la preliminar, la antesala de la Fórmula 1. Aquí lo tenemos. Nos está acompañando Facu, realmente, y gracias por venir. Gracias por venir. Vive en España, argentino, por supuesto, y la joven promesa para nosotros. ¿Cuánto hace que vivís en España? Y hace ya un tiempo, desde los ocho años que llevo viviendo allá en Madrid con mi familia. ¿Y qué edad tenés? 22, ahora. ¿Cómo es, iba? ¿Fue de chiquito? De chiquito. Chiquito para allá, por razones laborales, y bueno, ahora estoy casi más tiempo acá en Argentina en estos momentos, porque llevo ya desde el 8 de noviembre acá, laburando con todo mi proyecto para poder sacarlo adelante, y bueno, gracias al buen año que tuve el año pasado, bueno, ha facilitado un poco las cosas como para que las reuniones fueran lo suficientemente bien. Y la pregunta es esa, la nueva joya de la Fórmula 1. Sí, es así, está bien la pregunta, está muy bien puesta por los productores, porque hay tres países en Sudamérica que tienen Fórmula 1, que tienen pilotos de Fórmula 1, México, por una capacidad económica muy grande, lo tiene Venezuela y lo tiene Brasil también. Y lo tenemos que tener nosotros, esa es la realidad, porque Facu tiene las posibilidades. El manager de Facu es el mismo manager que sacó a Alonso. ¿Estamos? Sí, tal cual, Adrián Campos, que fue el ex-manager de Fernando Alonso, corrió en Fórmula 1, tuvo equipo de Fórmula 1, fue quien llevó a Fernando Alonso y con él tengo ahora un contrato de management desde el 2011, que él es el encargado junto con mi papá de mi carrera deportiva, y la verdad que vienen los dos a la par laburando un montón, porque la verdad que no está siendo fácil el hecho de conseguir el presupuesto para... Para sentarte en el auto. Exactamente. ¿Vos tenés que pagar para sentarte en la butaca? Claro, aparte de hacer las cosas bien en la pista, tenés que encargarte de trabajar y de conseguir reunir el presupuesto, que por ejemplo, para el año pasado, para la GP3, que es la categoría que estás viendo en ese video, para el año pasado eran 600 mil euros, y para este año son 2 millones de dólares lo que es preciso para... Contame una cosa, y el día que corras, suponete que te sentás en un Fórmula 1, ¿sos piloto argentino o piloto español? No, no, no tengo la menor duda que yo represento a mi país, Argentina, por más que lleve tanto tiempo viviendo afuera, siempre dije que los colores y la sangre que me corre por adentro es Argentina, y hubo muchas, digamos, cuestiones de las cuales, bueno, me dijeron de que siguiera representando como el primer año que tuve que representar a España porque corría como licencia española, pero después se aclararon unos temas con el Automóvil Club, y ya pude correr como argentino, que era como se tenía. Eduardo, el año pasado él ganó varias carreras de la preliminar de Fórmula 1, que es la GP3, y lo va a hacer seguramente este año la GP2 igual, y el himno y la bandera argentina estuvo en el podio. Ah, perfecto. Hace años que esto no sucedía, te diré de la época de Reutem. Contame una cosa, ¿viste la película Rush? No la sé a ver todavía, no la sé a ver. Qué lástima, te quería preguntar si sos James Hunt o Nicky Lauda. No, es más Nicky Lauda, muchísimo más, que yo lo conozco muy bien, problema de educación, y segundo, porque hoy lo que era Hunt y esa clase de pilotos que algunos intentamos alguna vez ser, era porque realmente el automovilismo no tenía el profesionalismo que tiene ahora. Pero hoy, sin duda, el nivel es profesional, 100% como ahora Nicky Lauda. No podés ser James Hunt. No, de ninguna manera. Ahora, vos tenés la obligación de ver esa película, viejo. No, no, tal cual. La obligación. La vieron, me está viendo. Es más de nuestra generación. No, pero además, yo creo que todo deportista tiene la obligación, no importa el deporte. Sí, sí, tal cual. Todo deportista tiene que ver esa película. Tal cual, tenés toda la razón. De hecho, me estarán viendo mis viejos desde España, de Madrid, y ellos la vieron en el cine. ¿La vieron? Sí, sí. Te cuento, mamá acaba de mandar saludos, que te están viendo en directo en vivo. Ah, bueno, un saludo muy grande. Desde España. Un saludo muy grande. Pero tenés razón, que he visto, obviamente, el documental de escena, que para mí, Erton fue, sin duda, de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, y eso sí que me decía la historia de memoria, pero de verdad que la película esa todavía no la vi. Vela, 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 vela. La semana que viene, es primicia a nosotros, como siempre. Porque recién la semana que viene, el lunes, va a ser la conferencia de prensa, creo que en YPF o en la Automóvil Club, donde se va a presentar oficialmente. Facu, suerte. Bueno, muchas gracias. Ojalá algún otro día te tenga que hacer una nota ya, subido en Fórmula 1. Bueno, está invitado a cualquier carrera, no hay ningún problema. Gracias. Muchas gracias.